Quiero hablarles de la tecnología que ha sido una parte fundamental para la continuidad y también para el desarrollo de muchos sectores de la economía. También ha acompañado a la transformación de la industria pesquera ecuatoriana. Y justamente para conocer de qué manera Nirsa realizó de manera virtual un conversatorio. Así que vamos a ver. Analizar cómo la tecnología se ha convertido en un facilitador para grandes compañías en el país fue el tema central del conversatorio que realizó el pasado martes Nirsa de manera virtual. Este contó con la participación de destacados expertos como Marcela Perilla, presidente de SAP, que es el software para la transformación digital de todos los sectores. Ella habló sobre los retos que tienen las empresas hoy en día. Aprovechar las nuevas tecnologías que propician crecimiento en un corto tiempo de acuerdo a las necesidades del negocio es lo que estamos nosotros tratando de hacer y acompañar a nuestros clientes en este objetivo. Las empresas han optado por usar plataformas inteligentes donde se gestionan grandes paquetes de información en tiempo real. ¿Y esto por qué es importante? Porque estas plataformas inteligentes, acompañadas de tecnologías y herramientas como el Big Data, hace posible que se tomen decisiones en un corto tiempo y mucho más acertadas. Jorge Arcila, director de tecnología de la información de Nirsa, dio a conocer cómo la aplicación de estas herramientas han beneficiado a su empresa. Nuestra cadena de producción es muy, muy amplia. Nosotros tenemos desde la pesca, ¿cierto?, con nuestras flotas, la producción, el procesamiento, la venta, la distribución. Tenemos nuestros mercados locales, mercados internacionales. Y poder contener toda esa información, poder contener todos los procesos, poder tener todo a la vista, ahí es donde la tecnología te ayuda y ahí es donde las nuevas capacidades que se están generando traen una ventaja competitiva y traen un beneficio. Mientras que Diego León, líder en Ecuador de EY Consulting, dio a conocer lo que implica que empresas como Nirsa implementen esa transformación tecnológica en sus procesos. En este caso, hay un tema de planeación integrada de negocio que implica que yo, conociendo la personalización que voy a dar a mis clientes en todo el mundo, tengo que ir a configurar mis fábricas, mis plantas para responder e incluso pensar hacia atrás cómo eso puede estar súper integrado con algo tan variable como puede ser la pesca sostenible en los mares. En el evento, los expositores expresaron el compromiso de sus organizaciones por seguir apoyando la transformación digital en las compañías ecuatorianas, no solo en el sector pesquero, sino en cualquier otro gremio, ya que está comprobado que la tecnología impulsa el desarrollo en cualquier segmento. Gracias.